Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy voy a andar con la voz un poco mala, porque ando un poco resfriado. Acá ha hecho frío, pasó el Santa Rosa y, cosa positiva, hoy de mañana me fijo. Esto estaba horrible, estaba en 235 millones. Dije, uy, esto capaz que llega a triplicar. Me acuesto a dormir y cuando me levanto me encuentro con estos 283 millones, casi y medio, de dólares Alien Romulus. Logro no solo triplicar, sino que ahora ya todo lo que venga, como dicen de arriba un rayo, es todo positivo. Podría llegar a mover la franquicia esta recaudación o que, digamos, se animen a hacer más películas de Alien. Y ojalá, en lo personal espero que sigan hacia adelante. O con una historia en algún otro lugar o tomando la guerra de las distintas, digamos, uniones que hay gubernamentales en este universo. Pero lo cierto es que podemos decir ya que esta película ha triplicado y ha sido un éxito. No el gran éxito del año, ni por asomo, pero de un inicio de presupuesto. De 80 millones se han logrado, 283, con 240 millones triplicaba. Y creo que esta película ya salió redonda. Me alegro por Fede Álvarez, que tuvo un montón de mierda. Primero con Disney para poder sacar la película, después con Ridley Scott y un montón de otras cosas que se fueron sabiendo. Prácticamente Ridley Scott creo que apareció en una especie de especial, detrás de cámara, y muy poquito. Y por lo que se habla no estaba muy para allá con, digamos, en apoyar a Fede Álvarez. De hecho después no salió prácticamente a hablar nada. Lo dejó un poco a la deriva. A ver si se hundía. ¿Qué tenemos? Bueno, como ven, la curva, al menos, es bastante normalita, tirando hacia el límite inferior. Lo cual significa que no es bien en la media. La media debería estar entre 121 y 284. O sea, debería estar ganando más o menos 100 millones a nivel doméstico. Esta curva es a nivel doméstico. Y domésticamente lo hizo dentro de lo esperado, pero más tirando hacia abajo. O sea que tampoco caló demasiado. Esto es importante saberlo para ver el interés que hay en Estados Unidos. Más que nada por eso se marcan, se hacen este tipo de gráficas. O sea, hay interés, un interés esperable, pero no es un super hype. Dentro de lo que ha sido este fin de semana, podemos decir que ganó 2 millones el viernes, el sábado, 3.387.000. Y el 1 de septiembre, o sea hoy, 3.718.000. O sea que, digamos, no lo hizo mal domésticamente. Podemos decir que está bien, pero tampoco lo hizo tan bien. Unas recuperaciones decentes, digamos. Un 55% viernes, 53% sábado, 10% el domingo. Lo cual es raro, es raro que se te den estas recuperaciones. Podría significar de que tenga piernas, y yo creo que sí. En comparación a la semana anterior, fíjense en que ha tenido 50% de caída. 51 y 22, más o menos. No es tanta caída, pero yo creo que ya el fin de semana que viene, salvo que pase algo que no creo. Esto se va a terminar cayendo. Lamentablemente creo que le queda un fin de semana más y poco más. Pero es bueno de que en estos 1, 2, 3 fin de semana haya logrado, al menos, le costó, le costó bastante, hacerse rentable. Creo que es una, aparte es una producción que se hizo bastante rápida, se largó. No ha tenido tampoco mucho tiempo muerto, que digas, bueno, necesita un montón de dinero. Creo que lo que más tardó fue el tema de colocarlo en los calendarios. Así que, básicamente, bueno, bien, es una buena señal al mercado que algo hecho con efectos prácticos, mezcló con CGI, puede funcionar. Puede funcionar bien y no necesariamente es muy caro. Presupuesto, no es un presupuesto muy abultado ni muy loco. Poco riesgo y bastante, digamos, de recaudación. Sería 320 millones ahora para cuadruplicar. Creo que cuadruplicando ya podríamos decir que es una muy buena recaudación. Aunque ahora ya tiene 3 veces y media, que creo que ya estaría de ese punto de vista. Internacionalmente, bueno, China, digamos, no ha aumentado mucho más, aparentemente. Al menos por lo que te muestran los gráficos. Tenemos los 73 millones, Reino Unido 10, Corea del Sur 9, Francia 7, México 5, Australia 4 millones, España 4 millones, Alemania 3, Hong Kong 2, Italia 2. No lo veo mal. Sí, revisando un poco, esto es lo principal. Es una película que la ha hecho mejor, si ven un poco los datos. Lo ha hecho mejor en el resto del mundo, ganando más del doble. Sí, más del doble que doméstico. Pero, domésticamente, solo recuperó y pasó, porque son 88 millones, el costo de la película. Esto podría ser una regla que se podría empezar a aplicar, ¿no? Cuando, al menos, recuperás en tu, digamos, domésticamente, el presupuesto del costo de la película, bueno, las chances son de que internacionalmente te vaya bien. Lo he visto en un montón de películas que, domésticamente, ni siquiera se acercan al costo y terminan fracasando de una manera terrible. Por suerte, este no fue el caso. 283 millones, no lo veo tan mal. Y Disney no se ha pronunciado tampoco, al menos hasta ahora, de qué va a hacer con esta franquicia. Se sabe que la próxima va a ser Depredador. Depredador, que no le ha pegado absolutamente nada en los cómics. Al menos, he estado hablando con algunas personas del fandom, a ver qué les parece, sobre todo en los cómics. Y como que no, es una de las tiras de Marvel que no le ha pegado. No le ha pegado. Dark Horse venía muy bien. Y digamos que lo de Marvel como que no termina de cuajar. Y ese guión, ese guión filtrado, ¿no? Porque en realidad no es un guión. Es, digamos, el casting, ¿no? Se filtró el casting y, digamos, de qué iba a tratar esos personajes para los actores. Entonces, hay que ver hacia dónde va. Creo que transformar en princesas Disney todo no va a funcionar. Cuando digo transformar en princesas Disney es... Disney funciona muy bien en cuanto a la parte de merchandising en el tema de princesas Disney. Es lo que más vende. Entonces, ha intentado transformar todas sus propiedades en princesas Disney. Por eso quieren tener siempre protagonistas femeninas. Para venderle a las niñas muñecas, figuras y demás. Pero claro, no es lo mismo vender figuras y muñecas de una propiedad específica a meter princesas Disney en depredador en alguien que capaz que no te ha desmarcado. Bueno, tiene pinta de que va por ahí. Hay que ver. Lo otro es que este tropo, porque podríamos decir que ya es un tropo de alguien, de solamente protagonistas femeninas. Ni siquiera diría un protagonista masculino. Pero creo que tendría que empezar a tirar por un equipo. Y que no hace un protagonista, sino que el protagonista sea el equipo o la situación. Porque si sigue tirando del tropo de una protagonista femenina, yo creo que ya entre Prometheus, Covenant y esta, no podemos seguir siempre tirando por lo mismo. Porque se está gastando la fórmula. O sea, tirar por un equipo creo que sería lo mejor. Y que bueno, que vayan muriendo y al final queden los que tengan que quedar. Como hizo Cameron en su Allianz. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.